y bienvenidos de nuevo aquí a telemedellín estamos en mi parque y por supuesto a esta hora ya nos conectamos con la cocina con a la carta y para mí es un honor un placer tener aquí a este invitado tan especial el chef juan castañeda bienvenido contanos qué es esa receta tan especial vemos que tenemos un mise en place bien amplio que nos vas a preparar el día de hoy digamos que hoy vamos a preparar tres recetas en una vamos a preparar salsa pesto vamos a preparar salsa pomodoro y unos champignones rellenos bueno yo creo que las salsas son muy versátiles porque nos van a permitir de pronto acompañar muchas preparaciones y esos champiñones portobelo rellenos nos van a servir como base para rellenar muchas cosas pimentones tomates bueno yo creo que eso combina con una pasta que puede delicioso y estos portobelo que conseguimos hoy están divinos entonces bueno vamos a ver esos ingredientes que necesitamos para nuestra receta de champiñón portobelo relleno vamos a necesitar cuatro unidades de champiñones portobelo grandes 50 gramos de albahaca fresca 100 gramos de queso mozzarella rallado 200 gramos de queso parmesano 50 gramos de almendras o nueces 100 gramos de tocineta y 20 mililitros de aceite de oliva para nuestra salsa pomodoro vamos a necesitar dos tomates chontos un pimentón rojo 40 gramos de albahaca fresca sal y pimienta al gusto listo chef entonces tú me dices por qué vamos a comenzar ya que la receta tiene varios pasos entonces para que nos rinde el tiempo bueno que tal si comenzamos con la salsa pesto listo salsa pesto entonces veo ahí lista la licuadora puede ser de pronto procesador también claro puede ser procesador o puede ser cuchillito y picar finamente no realmente porque necesitamos que la albahaca quede un poco más fina listo bueno entonces vamos a adicionar primero el aceite de oliva listo para todas estas preparaciones me gusta usar el aceite de oliva hay mucha gente que de pronto dice que es un aceite muy invasivo pero me parece que también tiene su toque ese sabor del aceite de oliva por supuesto y más en una salsa pesto sí de toda esta comida mediterránea vamos a adicionar albahaca fresca a mí particularmente siempre que trabajo con almendras me gusta darles una tostadita me funciona muy bien sí correcto puede servir también dos dientes de ajo completicos completicos listo inicialmente vamos a procesarlo no me gusta adicionar el queso parmesano todavía porque porque quiero que al final se sienta la textura del queso importante listo adicionamos más aceite de oliva listo y vemos que eso tenía mucho volumen y se va a convertir en muy poquito producto correcto le echamos más aceite sí por supuesto yo veo chef que acá tuvimos mucha suerte con las hojas y todas salieron muy bonitas pero pues yo no le veo como mucho misterio si de pronto hay hojitas que ya están un poquito marchitas o algo se pueden utilizar en este tipo de salsa yo preferiría no utilizar no mejor descartarla correcto entonces ojalá que las hojitas estén bien frescas ya que hay incluso aprendizaje para mí y ya en este momento podemos adicionar el queso parmesano y igual lo vamos a me imagino que a mezclar poquito claro que sí y la receta original es con piñones pero son muy costosos muy escasos y ya se va sintiendo entonces ese aroma tan invasivo de la albahaca que es muy muy rico y particularmente chef cuando yo hago la salsa pesto la conservo en un envase como de vidrio me gusta conservarla en la nevera y en vidrio está bien sí claro es que debe conservarse el vidrio porque el plástico no es adecuado para ese tipo de preparaciones listo y vemos que entonces son como medidas muy al ojo sí correcto poco a poco se le va adicionando el aceite para que no nos cambie la textura de la salsa pesto y tener paciencia también con la licuadora porque la podemos quemar con paciencia y no es que la licuadora sea mala sino que es que es una licuadora casera que está diseñada para trabajo liviano no para de pronto nueces y todo eso que están pesados y eso está muy pesadito ya tenemos listo chef con que continuamos entonces ahora sí vamos a continuar describiendo la salsa pomodoro listo la salsa pomodoro que yo veo que ya tenemos una hilística en una sartén pero que la promesa era que nos enseñarás a cómo hacerla la salsa pomodoro siempre es a base de tomates en méxico la utilizan con pimentón está temados aquí les traigo un pimentón está temado que directamente al fuego para luego limpiarlo no se puede mojar a limpiarlo con agua porque digamos que se le va ese aroma característico del ahumado y simplemente se limpia con un papel de cocina y queda así y queda así bueno ese ese pimentón está temado es ponerlo directamente sobre el fuego esperar a que se a que se queme totalmente en cierto vos que estás con guantes cogelo porfa para que nuestra cámara y de mauro no lo no lo coja bien queda totalmente negro si uno quiere incluso le puede dejar unos detallitos de estos quemaditos que le da un sabor muy delicioso pero si uno se excede queda algo amargo correcto entonces él aquí lo tiene muy limpio pero pero así es como queda cuando en el proceso cuando sale el fuego lo ideal es meterlo en una bolsa y sellarla y dejarlo unos 4 o 5 minuticos para que la evaporación del calor haga esto ah no súper fácil y limpia perfectamente nuestro pimentón listo entonces ya aprendimos a tatemar pimentón que más tenemos por el lado de la salsita bueno entonces inicialmente lo que vamos a hacer es pero en procesar los tomates tatemados que también van en fuego directamente al fuego igual que el pimentón pero esto me gusta más porque tiene mucho contenido de agua colocarlos en un horno o en una raya ok listo entonces se ponen como a deshidratar correcto mira que aquí inclusive la piel está un poco listo de pronto levantémoslo chef ahí con la manito para que mauro nuestro camarógrafo lo alcance a ver ayúdame por falta que el tomate que un poquito dorado con la piel un poco tostadita para luego procesar los tomates con el pimentón y unas hojas de albahaca listo perfecto ahí vemos incluso que ha perdido un poquito de contenido de agua pero yo creo que esa agua también la podemos utilizar o se descarta no todo se procesa y de la licuadora sale un poco acuoso pero la textura que queremos llegar es una textura un poco espesa entonces necesitamos llevarla a fuego un cierto tiempo unos cinco o ocho minutos depende del calor me gustaría mucho en que sea baja la temperatura para que no huele mucho y tapadito o destapado dejarlo destapado para que haya una evaporación del agua del exceso de agua listo perfecto entonces repitamos tomate pimentón se licúa con unas hojas de albahaca unas hojas de albahaca para de contar solamente a reducción sal y pimienta y listo ya listo chef con que continuamos ahora entonces ahora si vamos a preparar los champiñones portobelos listo tenemos que particularmente nos salieron pues hermosos perfecto son un tamaño increíble listo habíamos dicho que habíamos dicho que este portobelos vamos a necesitar cuatro unidades cierto pero como los conseguimos bien generosos bien bonitos bien grandes entonces vamos a utilizar dos correcto pero entonces me imagino que esto alcanza para cuatro personas perfectamente listo lo que vamos a hacer es quitarles el tallo cada champiñón a fuego alto o fuego medio fuego medio para que no se nos tueste mucho que le diga que quede jugosa listo y eso inmediatamente empieza a oler delicioso mientras tanto vamos a ir picando los bueno te ayudo con eso por supuesto cuadritos ojalá pequeños listo listo chef mientras que yo estoy aquí haciendo los cuadritos y vos estás ahí dándole a la tocineta recordarnos tus redes sociales claro que sí karina que servicios ofreces y todo lo que nos quieras contar gracias karina por supuesto ofrezco un servicio de catering personalizado promocionamos eventos privados sociales donde quiera que estén te podemos llegar a llevar hasta allá todo lo que tú necesites hacemos asados en toda su su capacidad tres carnes con acompañantes con entradas con bebidas con coctelería y bueno mis redes sociales es arroba mystical con la primera y griega punto cocina y el facebook es juan castañeda chef listo chef cómo te parecen estos cuadros perfecto están perfecto bueno entonces veo que dividiste la tocineta en dos tandas y a qué se debe eso porque porque vamos a hacer una preparación con nuestra salsa pesto que preparamos anteriormente y esta otra con la salsa pomodoro para hacer dos champignones diferentes listo ya entonces para que vamos finalizando nuestra receta vamos avanzando en eso y recordemos que los champiñones todo el todas las setas son ricas en calcio así que si de pronto no somos tan amigos de la leche de los productos que tradicionalmente sabemos que tienen calcio los champiñones y las nueces que también las vimos incluidas de pronto en el pesto son una gran fuente de calcio incluso por ejemplo el ajonjolí sabías que una taza de ajonjolí tiene una cucharada de ajonjolí tiene más calcio que un vaso de leche wow increíble listo ahí entonces veo que por partes iguales estamos con tocineta y con el centro de los champiñones correcto posteriormente vamos a adicionar el queso ese es queso mozzarella mozzarella que tenemos ralladito y yo creo que esa combinación chef de tocineta champiñones y queso lo que hablábamos ahorita no funciona perfecto con una pasta o de pronto incluso con otras preparaciones como una salsa para la carne no sé pues me parece que eso da para mucho claro es que esta esta salsa es muy versátil hay que mantenerla siempre en el lugar preparada porque esa es un desbarre muy muy grande de por aquí es el momento de adicionar perdón a una preparación nuestra salsa pomodoro y sabes que me gusta que pues no sé si la receta precisamente sea italiana pero pues con todos estos sabores uno piensa como mucho en italia y con esos colores pues queda muy bonito como una representación de los colores de la bandera si claro que si posteriormente procederemos enseguida a rellenar nuestros champiñones listo entonces yo voy a ir poniendo por aquí nuestros champiñones voy a regresar esta ollita aquí importantísimo sazonar muy bien los champiñones ah bueno y veo que acá les quitaste el pedacito para que no se nos en el emplatado para que queden perfectamente pero muy inteligente a mi no se me había ocurrido y con razón siempre se me marean entonces bueno los baños con aceite de oliva listo esos champiñones están pues digo champiñones portobelos están crudos no tiene ningún proceso no tiene ningún proceso claro que listo bueno ahora sí se ve súper súper bacano vos me habías mencionado que si uno quiere opcionalmente le puede dar un gratinado pero por cuestiones de tiempo yo te voy a pedir que entonces presentemos nuestro plato así y ya queda la opción de que obviamente si quieren le echen más no sé un queso que funda bien chévere por encima y uno lo puede meter a gratinar y queda delicioso además me parece que es bonito porque van a quedar los colores expuestos entonces yo creo que se va a ver muy muy bien este plato muy suficiente me parece una ni siquiera una entrada yo me lo comería como plato principal es que esto mira que tiene proteína tiene no está muy muy completo bueno vamos rápidamente entonces al emplatado y chef de nuevo muchísimas gracias por presentarnos esta propuesta que yo sé que a muchos les va a servir para atender a la visita para de pronto darse un gustico el fin de semana entonces bueno mucha atención entonces al emplatado porque es es clave y la decoración que no falta un plato amplio bonito vemos dos colores blanco negro de base muy bonitos y pues todas estas ayuditas que se ven muy muy bonitas los pétalos los brotes incluso se me ocurre que puede uno decorar con más que eso con más nueces por supuesto en la misma gratinada es muy buen acompañante este vinagre balsámico queda delicioso chef de nuevo muchísimas gracias repetimos tus redes sociales claro que sí arroba mystical la primera y con y punto cocina y facebook Juan Castañeda Chef listo nos vamos entonces a ti muchísimas gracias por compartir todos estos conocimientos bienvenido siempre y nos vamos a un pequeño corte pero continúen aquí en mi parque con más listo nos vamos a un pequeño corte pero continúen aquí en mi parque con más